Te quedo rey en el pasto No, yo no quiero quedarme como la rubia Que dura solo un suspiro sobre la tierra Quiero quedarme en las aguas del mar Que me sirvan para derramar mi testimonio por tanto llorar No, yo no quiero quedarme como el verano Que se desgasta de vientos sobre las piedras Quiero ser agua del río que va La que me sirva para continuar La eterna espera de mi libertad Yo soy el último canto de mi raza vencida Y no deseo venganza Ni te guardo rencor Solo quiero dejarte Mi consejo sentido Si el jardín te molesta Nunca mates la flor Nunca mates la flor Pues el silencio no de ser perceptible sin perfume ¿De qué sirve el río sin corriente? ¿Para qué los ñandúes sin el viento? ¿Para qué sirve el zorro sin la liebre? ¿Para qué tu corazón? Si no eres gente Yo soy el último canto De mi raza vencida Y no deseo venganza Ni te guardo rencor Solo quiero dejarte Mi consejo sentido Si el jardín te molesta Nunca mates la flor Oh 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 oh